El premio, todos fetejando y la visión que no se lo puede creer. ¿Qué está? Levanta el trofeo, una imagen preciosa. Más a veces lo soñó hoy. Despierto y dormido, pero hoy ya no es el sueño. Hoy hay que festejarlo porque hoy no tiene que disfrutar. Ahí están, se han quedado con la liga después de anochear todos los temporados. Por fin, llegan el premio, Mario. Que no haya momentos positivos para los materiales. Lo hicieron muy bien y creo que lo hicieron merecido. Hay clubes tan grandes que son los colegios de sus paredes, cofeos de equipos, acompañados por cofas. Sí, señor, este equipo ha grabado la plomba y ahora quedan localizados. Una imagen que quedará grabada en historia. Da comienzo el partido en el historio, son tíos, como ven a ver, corren la pena. ¡Suscríbete al canal! 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 a la final de la Fuerza Champions League. Este emocionante compromiso en el acto actual con el X-Space Stadium llega a ustedes gracias a el Fuerza Champions League. Cada temporada fue política, esperamos por un par de días especiales que el calendario nos brinda. Uno de esos es el día en el que se dispone el torneo más prestigioso del fútbol europeo. La UEFA Champions League hoy estará entregando a esa orejona. Hoy estamos acá en el Olímpico, hasta que en esta fosa, el palio que es pues, la verdad nos paramos para vivir de una ocasión especial en cada temporada del fútbol europeo. Otro fecha en el Atlético de Madrid, otro el Real Madrid. Fíjate para que todos estamos pacientes para que nos referí. De la orden y se empiece a jugar el partido. Hay que controlar los nervios. De lo contrario, se pueden pasar una mala jugada. Este es el equipo titular del Atlético de Madrid. Jan Oblak bajo palo. Presnel Quimpenbe en la cancha trabajará junto a Lucas Hernández en la defensa. De Paul saldrá con Llorente ahí en el medio. La dupla ofensiva del conjunto que se encargará de hacer los goles. ¡Gol! 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 De Minálava. Antoine Griezmann llega este partido por una mochila pesadísima de expectativas. Ojalá... Clarísima oportunidad de entrenar. Otra vez respondiendo Black. ¿Pierden la posesión? Benfis. Lo tiene Benzema. Karim Benzema con el mal pase. Benfis al ataque. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Benfis. Atento a que se viene. Parecía... Buena el disparo y se ha ido cerca por muy poco. Le pegó con alma y vida. Pero estaba muy cerquita del arco. Por lo bueno, de cualquier manera, esa pelota no entró. Carrasco acaba de regalar la pelota. ¡Bembo Té! Va para Marcos Fiorente. Se equivocó contra Bice el Atlético de Madrid a la hora del pase. Alaba. Ahí está este equipo, mostrando su propuesta de ataque. Y tiene espacio para hacerlo. Recuperación cercana al arco rival. Maravilloso. Viene en esa intervención el artiro. El córner que llega al área. Horrible. Despeje. La jugada continúa. Sigue con la pelota. Buen trabajo de recuperación. Griezmann que ahora busca acompañante mientras protege. Ahí se viene Memphis. ¡Llorente! ¡Cool! ¡Gol de la Atlántica de Madrid! ¡Se acercan al sueño! ¡Empiezan en ventaja en la final de la... Arranca el segundo tiempo en la final de la UEFA Champions League. ¡Qué bien la mueve el Atlético de Madrid! ¡Quiere gol! ¡Marco Llorente! ¡Fierve esas manos! ¡Y el Principito Griezmann a cobrar! ¡Le toca a Lucas Hernández! ¡Binfi con la pelota otra vez! ¡No! Posición adelantada. Hay que decirlo, ¿no? El gol no será. Se equivoca Karim Benzema. Lo dio con Moño y todo. ¡Binicius! ¡Pasa bien y supera la marca! ¡A ver cómo lo termina Mbappé! ¡Remote! ¡Otra enorme! ¡Era complicada, pero lo hizo perfecto! ¡Mucho más fácil esta pelota lo que hizo Cuente! ¡Fue tremenda! ¡Cambiamos de comando y nos vamos para el otro lado! ¡Marco Llorente! ¡A ver en qué termina esto! ¡Gol! 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 Querían saber cómo se siente la gloria. ¡Ahí está! ¡Así se siente tocar el cielo con las manos! ¡Gol! ¡Mbappé! ¡Alón para Vinicius! ¡Para meterse de nuevo en el partido! ¡Ahí está! ¡Ahí está la uno con el empate! Y otra vez nos vuelve a somprender este jugador marcando muy cerquita el arco, ¿eh? Pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular. ¡Así está la cosa, señoras y señores! ¡2 a 1! Vinicius se viene atacando, no está solo. Se queda la bocha a pies del rival y con esto se les... ¡Ahí está el empate! ¡Gol! ¡Ahí está el empate cerca del final de esta Champions League! ¡Historia maravillosa que cuenta el fútbol! ¡Increíble, Fernando! ¡Esto es lo lindo del fútbol! ¡Qué temor! ¡En la pizarra la evidencia de este festival de goles! ¡2 a 2! ¡Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina! ¡Bergé el balón en el Aleti! ¡Marco Llorente! ¡Se ha equivocado el Principito! ¡A que no lo vaya a terminar nadie! ¡Ahora mismo no lo vayan a terminar que están quedando 5 minutos! ¡Pase filtrado! ¿Quién recibe? ¡Ya se presenta el guardadete impresionante! ¡Qué partido! ¡Aún sin el empate! ¡Decide hacer el pase corto! ¡Embapé! ¡Embapé! ¡Oportúno! ¡La arquero que era la última pupusa de la cena! ¡Bemfis! ¡Va para Marcos Llorente! ¡Marcos Llorente! ¡Buena pelota regalada! ¡Se viene el saque de manos! ¡Viene el siluato del árbitro señores! ¡Se termina! ¡Y arrancamos ya con el primer tiempo extra de la final! ¡Sube la tensión en la chapa! ¡Volverde! ¡Intercepta el regalito del rival! ¡Se está metiendo en el campo rival Real Madrid! ¡Le toca Belinga! ¡Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana! ¡Unta en posición adelantada! ¡Rodrigo de Paul! ¡Es bueno el envío! ¡Buena acción defensiva para robar la posesión! ¡Habrá refresco en el Madrid! ¡De Vidalaba! ¡Eder Militao! ¡La tiene ahora Valverde! ¡Marcos Incio! ¡Tiro de esquina para el pobre Blanco que quiere romper el empate! ¡Ahí se buscan los dos en corto desde el córner! ¡Marco Asensio! ¡Sin problema para Gianna Blas! ¡Molina! ¡Rodrigo de Paul! ¡Saúl Díguez la tiene! ¡Ha interceptado bien este jugador! ¡Majarito Valverde! ¡Apenas un minuto de tiempo añadido! ¡Mbappé! ¡Se ha quedado con el balón y ahora qué hace! ¡Y entró! ¡No creer! ¡Esto es una locura! ¡Le han dado vuelta el partido! ¡Ha terminado el primer tiempo extra! ¡Último tramo de la larga en esta final de la Champions! ¡Última posibilidad! ¡Van a llegar a los penales! ¡Va Reguilón! ¡Van a llegar a los dos! ¡Van a llegar a los dos! ¡Van a llegar a los dos! ¡A mi corazón! ¡Van a llegar a los dos! Gada de goles. Vinicius. Dani Ceballos. Que suya la pelota. Bien ahí con personalidad para proteger la pelota. Mirado a la Leti como se manda tratando de cambiar el resultado. Ahí está Dubán para pegarle. La continuación, la continuación. ¡Oh! ¡Oh! ¡Puega el corto! ¡Atenta que se viene! ¡Brillante! ¡Deburse Courtois! Frena bien el ataque. En seis minutos más se termina el tiempo extra. Se ha llevado fácilmente esa pelota. Marco Llorente. ¡Qué bien la mueve la Leti! ¡Quiere gol! ¡Tremendo el bloqueo! ¡Aquí entró! ¡Y mira eso! ¡Otro bloqueo! ¡Se lo han perdido! ¡Amarito disparo potente! ¡Y a vuelo a distancia además! ¡Y ahora qué digo yo! ¡Si ya lo dijiste todo vos! ¡Voy a la próxima! ¡Voy a la próxima! ¡Dos minutos más en el alargue! ¡Danny Ceballos que en cualquier momento puede llegar a pasarla! ¡Clar intercepción de la pelota! ¡Cuánta presión cuando llega a patear el primero de los penales! ¡Picó la pelota Mario! ¡Era la gloria o la cárcel! Paninca hubo uno solo y la metió adentro. ¡Un disparo con mucha confianza! ¡Hay que tener sangre fría! ¡Qué grande que ha estado! ¡Tiburón enorme Courtois! ¡Ah! ¡Este penal se lo dejaron más fácil que la tabla del uno! ¡Qué bien acabado ese penal! Aparecen los flashes ya como si faltaran ingredientes para ponerlo más nervioso. Tranquilo y sin problemas. Lo habrá probado durante la semana muchas veces. ¡Lo ha tapado! ¡Espectacular! ¡Ahora mismo toda la presión sobre el pateador! ¡Se terminó! ¡Se terminó la montaña rusa de emociones! ¡Un torneo que nos puso con la piel de gallina el máximo! ¡La emoción sin fin! ¡Lo ganan en penales! Realmente en estos partidos y en estos torneos de esta envergadura se puede llegar fácilmente a los penales porque son equipos muy competitivos. ¡Butaña! ¡Viva! 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 ¿No pensemos, Mario, que porque lo repiten continuamente el camino se hace más fácil? Al contrario, al contrario. Siempre van a encontrar muchos obstáculos en el camino, muchas zanjadillas, pero este Madrid sigue adelante. Encuentra siempre una manera de poder llegar a estos momentos. Lo ha repetido más que ningún otro. Y ahí está, otra vez, campeones de la UEFA Champions League. Que no parezca fácil, insistimos. Lo hacen ver así nada más, Marito. Lo hacen ver o lo queremos ver, pero ellos saben el sufrimiento que pasa hasta llegar a este momento. Otra vez, que se prepare Sibeles. Y esto es lo maravilloso del fútbol, Mario. No se olviden que esto no lo han hecho solos. No, ni mucho menos. Yo creo que ha tenido esa compañía que todo equipo necesita, que es la hinchada. Y ahora le toca a ellos también festejar. Y vaya, si lo van a hacer quizás tanto como lo hagan los jugadores. Impresionantes escenas acá. No, 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 no.